Me gusta la sensación, eh, porque se siente fresca Y siento que los polos se están abriendo Amigos, como podrán ver, no puedo hablar Porque esta mascarilla se está poniendo súper duro Adiós, adiós, chicos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Regresemos al fondo blanco, no porque ya hayamos quitado el negro, comadres, no para nada Sino que, pues, en los últimos videos, ustedes se han dado cuenta Que he estado probando algunos productos asiáticos, coreanos, de China El día de hoy voy a probar este y este producto, estas mascarillas Esta mascarilla la compré de que en el Ahorrera, en el Walmart Y esta mascarilla es de una marca coreana que las venden por internet Entonces vamos a probar el día de hoy la Mood Face Mask Mini Pack de Look At Me Una marca coreana Y la Dicto Charcoal Black Sugar Mood Mask de Freeman Que es una marca de Estados Unidos que le distribuye de acá a Walmart Entonces, estas comadres les venden a ellas Y, pues, las comadres coreanas nos venden esta otra Ambas mascarillas son de arcilla, son como de lodito Y supuestamente te ayudan de que energizar, a revitalizar A refrescar y a quitar las impurezas y los granos y esas cosas Y ambas vienen en esta presentación Como de, osea, de que de lodito, como de arcilla Yo ya me lave la cara, ya la tengo limpia Lo primero que yo veo en estos dos productos Evidentemente es el precio Porque esta me costo como 37 pesos mexicanos Y esta cuesta alrededor de 80 pesos mexicanos Esta, a pesar de que los empaques son similares La diferencia está en esto Miren, esto se puede de que abrir Y lo vuelves a cerrar Esta mascarilla coreana está diseñada para dos o tres puestas Si tú tienes la cara chiquita, pues te puede alcanzar más Yo tengo un tremendo carón Entonces, pues me alcanza para cuatro puestas Y esta, veo que tiene casi la misma cantidad de esta Pero esta yo ya la he usado como dos veces Entonces ya tiene menos Esta tiene lo mismo que tiene esta Pero no tiene el este Y osea que si me sobra, ¿qué? ¿La voy a tirar o cómo? Yo si me fijo mucho en los empaques Y este empaque me causa un poquito de estrés Porque veo todo muy amontonado Voy a empezar poniéndome la de Frima La que es como de carbón activado con azúcar Morena y... Ay, que... El empaque no me gusta Está muy difícil de abrir, comadres No huele mal, pero tampoco huele rico Esto está muy piscoso Ah... Ok... Recuerden que siempre es importante Hacerse una pruebita de que no les va a arder Luego, les digo que me voy a poner primero esta Porque la otra ya me la he puesto Entonces ya sé cómo se sienten Quiero ver... A ver... Yo soy... Ok... Yo soy muy estúpida para ponerme mascarillas Eso sí Ah, es cierto Tienen que tener la cara bien limpia Yo ya la tenía bien limpia Ya me la había ido a lavar O sea, si es mucho producto Para una sala opuesta Se embarra muy rápido Eso sí El olor está... No es desagradable Tampoco es agradable Es un olor como muy de producto de... Como de skin care Oigan, ¿qué voy a hacer con tanto producto? Es muchísimo Voy al espejo a ponérmela bien Porque... Miren, todavía hay bastante Ahorita regreso La Memín Pingüín Pues ya terminé de ponerme esta primer mascarilla Que es la de carbón de la marca Freeman Que según lo que estuve leyendo Freeman es como una de las marcas de farmacia O sea, como productos muy económicos Ahí en Estados Unidos Y por eso se exportan a México Es mucho producto para una sola apuesta Y el producto ya no lo puedes guardar Porque el empaque no tiene como este... Cierra fácil O abre fácil ¿Cómo se llama esa cosita? Como el Ziploc Tampoco tiene la rosquita Para... Yo, si pueden ver Hasta me puse en el cuello Porque además el empaque dice que es mascarilla Para cuello y cara Entonces yo le hice caso al producto Obviamente Eh... Hay que esperar de 15 a 20 minutos En lo que se seca el producto En lo que ya está como durito Cuando ya está seco No lo retiramos con agua tibia Y pues ya Eso es lo que va a pasar Vamos a ver como queda Me gusta la sensación, eh Porque se siente fresca Y siento que los polos se están abriendo No siento que me arda No siento que me pique No siento nada No siento caliente Al contrario Siento fresca la piel Amigos Como podrán ver No puedo hablar Porque esta mascarilla Se está poniendo súper dura No creí que se fuera a poner tan dura La verdad es que Está muy dura O sea, miren Aquí Yo no puedo mover esto Porque está muy muy dura Todavía falta un poco Para que Se seque completamente No sé si ustedes pueden ver Me voy a acercar Miren Y no sé si pueden ver Les voy a hacer zoom Ojalá que enfoque Enfoco, enfoco, enfoco Miren Quedó La partecita De los poros Si lo vemos aquí Aquí Amigos La mascarilla Ya casi se secó No puedo hablar De verdad No es porque yo Estoy exagerando Pero Está demasiado dura Esta mascarilla No sé si lo pueden ver Si hablo mucho Me empiezo a picar La piel Porque Está demasiado estirada Entonces Yo me la voy a ir a quitar Hay partes que no se secaron Porque Es donde se concentra El producto Pero De verdad Ya la necesito ir a quitar Nada mas quiero que vean Esto O sea Vean Como se marcaron Mis poros ahí Porque se supone Que ahí hizo la limpieza Vean Miren O sea Si lo empiezo a agarrar Se empieza A deshacer De lo dura Que está La mascarilla No sé si la me Ahorita voy a ver Los resultados Y depende de eso Si me gusta O no me gusta Pero Quedé muy impresionado Ya regresé De irme A quitar la mascarilla Me la quité Con agua tibia Porque eso es lo que dice El empaque Que te la quitas Muy fácilmente Con agua tibia La verdad es que sí O sea No es agua tibia Tibia Si no es agua Temperatura ambiente Entonces A excepción De que si tú vives De que en Alaska En esos lugares Nórdicos Pues sí Entonces sí calienta Tu aguita Comadre No sé ustedes Como vean mi piel Ahí está Ya estamos más cerca Yo la veo bien Me gusta el resultado Voy a esperar Unos Cinco minutitos Para ver Cómo es que reacciona Mi piel Si se pone Como áspera Si se me estira Si la siento Como reseca Vamos a esperar Un ratilla La verdad es que fue una sensación Muy extraña No había yo Utilizado una mascarilla Que se secara tanto Y no sé si es porque Me puse demasiado producto Me gustó que se me notaran Los poros Porque eso quiere decir Que empezó a trabajar En todos los poros Que tengo abiertos De la nariz Y eso está bien Porque se supone Que lo que hace la mascarilla Es justamente eso Desintoxicar Cada uno de los poros Hasta el momento La estoy sintiendo bien No la estoy sintiendo reseca El aspecto que tiene Está bastante bien Ustedes no sé cómo la vean Por ahí Creo que este video Fue una muy buena elección Porque esta mascarilla Te va a hidratar Y te va a energizar El rostro Como supuestamente Acabamos de desintoxicarlo Con la mascarilla De carbón activado Ahora es justo Algo hidratante Y algo energizante Entonces vamos a estarnos Poniendo esta Que es específicamente De Granada Es de la marca Look at Me Y como les dije Esta marca se considera Como una de las marcas Promedio Ni de alta gama Ni de gama Económica En Corea del Sur Es como Un precio estándar Aquí en México Uno de estos Cuesta alrededor De 80 pesos Yo esta Ya la he ocupado Pero nunca me he puesto Tanta Como me puse ahorita De la de carbón activado Vamos a ponernos Harta Como nos pusimos De la otra Ay Es que esta Si me duele Desperdiciarla O sea Esta si me duele Ponerme mucho Pero Hay que ser justos Y si de la otra Nos pusimos mucho También esta Lo que si Esta viene Más aguadita Y me gusta El empaque Tal vez Si el empaque De la otra Fuera como El de esta Posiblemente Sería mejor Porque no nos Pondríamos toda Disculpen Si ustedes Ven que me la estoy Poniendo toda mal Pero Me estoy guiando Por la pantallita De la cámara Y la verdad Es que A pesar de que La tengo muy cerca Mi vista Está tan jodida Comadres Que ya no alcanza A ver bien Hasta allá Ay Tiene un olor Muy particular Esta mascarilla Todas las mascarillas De esta marca Y inmediatamente De que te la pones Empiezas como A sentir La suavidad Por ejemplo Aquí donde yo me la puse Ya está bien suavecito Porque se supone Que es muy hidratante Ay ya me manché La piel Miren ya Cuanto me puse Ya ocupé Lo de dos puestas De esta marca Y presentación De mascarillas Hay varias Hay una que es De aloe vera Hay una que es De blueberries Que es para Aclarar la piel Y purificar Y cada una Tiene una función Diferente La de aloe vera Tiene la función De hidratar La piel Normalmente Yo no me pongo Tanta Porque yo siento Que con un poquito Que me ponga Ya es suficiente Pero Aquí me estoy poniendo Bastante Porque de la otra No nos pusimos Bastante Y es que miren Aquí ya Esta inmediatamente De que es mucha Ya se te empieza A quedar en los dedos A diferencia de la otra Que si se embadurnaba Todo Encima de lo demás Ay esta Si no me gusta Desperdiciarla Amigas Porque esta esta cara Hermanas Ya regresé Y me fui a acomodar Un poquito La mascarilla En el espejo Porque si me la puse Bien mal Ahora voy a esperar De 15 a 20 minutos Igual En lo que se seca Esta No se pone tan dura Así que Vamos a ver Ahorita Los resultados Amigos Como verán Esto Ya se secó Ya pasaron Más de 20 minutos En lo que se secó El producto Como podrán ver La cobertura De este producto Es diferente Al anterior A pesar de que Me puse bastante No la siento Tan acortonada Puedo hablar mejor Me voy a ir a quitar Esto ya con agua tibia Y regresamos Para los comentarios Finales Amigos Pues hemos vuelto Y este es el resultado De la mascarilla de granada De la mascarilla coreana No se si ustedes la puedan ver Ahí Siento que quedó muy bien La piel Amigos Ahorita que estoy editando Este video Y que ya pasó Aproximadamente Una semana Que usé ambas mascarillas Creo que La combinación De las dos Es muy buena Al menos a mi me funcionó Y creo que la seguiré Utilizando así Por un lado La de carbón Te desintoxica Te limpia la piel Y por otro lado La de granada Viene y te revitaliza El rostro Te lo hidrata Y le da un aspecto Muchísimo más sano Y si ustedes pueden ver En el video Se me ve la piel Un poco más mate Entonces creo que El dúo podría ser Una muy buena opción Pues si ustedes Pueden conseguir las dos Pues que padre Si no la de carbón Creo que es una muy buena opción Si es que tú no tienes acceso Como tan fácilmente A los productos coreanos Al final de cuentas De eso se trataba El video Como de comparar ambas Y ver si funcionan Y creo que aquí Se cumple con el objetivo Porque ambas Cumplen lo que dicen Que te van a hacer Y pues ajá Ahora si continuamos Con el video Ahora Comentarios finales De estas dos mascarillas No logro encontrar Una diferencia Entre las dos Supuestamente Yo hice este video Porque creí que Si iba a haber Muchísima diferencia Pero la verdad Es que la mascarilla De Freeman También es una muy buena Mascarilla Lo único El único inconveniente Que yo le vi Fue por la forma Del empaque Porque es mucho producto Para una sola apuesta Entonces creo yo Que podría alcanzar Muy bien Para dos aplicaciones Pero no hay como Cerrar el empaque En el que viene Ese producto Tengo entendido También que viene En una presentación Como de Como de botecito En el que puedes ir Agarrando como por pocos Y poniéndote la cara También otro inconveniente Que yo pude ver Que es más como Por gusto personal Fue la sensación De tener la cara Súper dura Y súper acartonada Pero también entiendo Que es por la fórmula Del producto Y porque Es lo que está haciendo Porque esta De Freeman Si es como De lodo Si es de Pues de lodo Y la de coreana Viene siendo más Como arcilla Y es un poco Más ligera Es un poco más Para humectación Lo que si Yo les puedo decir Que de esta De look at me Todavía me queda Como para otras Dos puestas Y eso que me puse Bastante producto Esta vez Pero pues bueno Eso es lo que hay Así que ustedes Podrán ver la diferencia Más en la cámara Acerca de estos Dos productos Que estuve utilizando Oigan amigos Antes de terminar Este video Quiero empezar Hacer esto De seleccionar Un comentario Random De los videos Y leerlo En cada video Así que ya tengo Aquí el link Del último video Que hice Sobre Mascarillas coreanas Entonces vamos a darle Aquí Wendy Janet Me pidió en ese entonces Que hablara Acerca del divorcio De Kohei Sun Y de Aye Hyun Aquí ustedes lo pueden ver Y así cada que yo suba Un nuevo video Voy a estar seleccionando Un comentario Al azar Esto se lo vi A un youtuber De Yuketan Que se llama Waviren Wendy Janet Si estás viendo este video Ya subí como 10 videos Acerca de ese chisme Comadre Vete a verlos todos Por favor Pues nada Hasta aquí el video De hoy Bye Todavía me voy a poner Una mascarilla De hoja Porque está bastante Hidratada la piel Entonces es necesario Una mascarilla Core Bye Bye